Yo, esto es para ti, Silvia Paredes Pérez, 14 de septiembre Yo, Alcantar Music, 2-0-1-7 Madre, tú eres todo para mí Madre, tú eres mi principio y mi fin En mis triunfos y fracasos contaré con tus abrazos Sin tristeza y alegría, sé que conmigo estarías No espero un 10 de mayo pa' decir que eres mi vida Y aunque soy niño problema, sé que me defenderías Por mí te desvelarías, aunque ahora soy adulto Por ello en este verso para ti es el atributo Me comporto como un bruto para llamar tu atención Pero lo único que logro es aumentar más tu tensión Mujer con la gran visión y de un amor gigante A pesar de las tormentas, tú nunca te derrumbaste Nunca sobró el dinero, pero cuánto amor bajo tu pecho Y si hoy me sobra corazón es porque tú me diste pecho Tantos te amo que te debo y se me atoran por orgullo Este verso es un intento para reconocer lo tuyo Sé que a veces te destruyo con mis tercas necedades El amor más sincero es el que tú puedes darme Mi amiga la más confiable, quien me cargó en su vinte Tu amor inexplicable me hace sentir más fuerte Tantos consejos madre, no sé cómo agradecerte Le doy gracias a la vida por la suerte de tenerte Por la suerte de tenerte Gracias mamá Gracias mamá Madre Tú eres todo para mí Madre Tú eres mi principio y mi fin Lo que le apete Cuando me caí estaba en el suelo a punto de rendirme Tú me brindaste la fuerza para volverme invencible Eres la única que siempre estuvo aquí Cuando todos me abandonaron, tú seguías junto a mí Y es que tus abrazos son lo que todos quisieran Hacen que al cerrar los ojos respire la primavera Tan cálidos como el nido de un ave viajera Y te hacen sentir más seguro que un ratón en su madriguera Ojalá pudiera devolverte al menos una cuarta parte Del amor que me brindaste como amiga y como madre Es inexplicable como con solo un beso una herida podía sanarme Gracias te doy Y te pido perdón por todas las cosas que por mi culpa has sufrido Pues es inexplicable como has conseguido la cura perfecta Para mi corazón dolido Sé que te he mentido, sé que te he fallado Y estoy arrepentido más sabiendo que siempre me has perdonado No soy un hijo modelo y mucho menos Pero lo malo que tenías siempre encontrabas lo bueno Mi infancia de alegría a tu lado era como un sueño Podría resumir todo esto diciéndote quiero Pero quiero que escuches que gracias a ti Soy el hombre que ahora ves enfrente de ti Siempre me apoyabas con tu mirada tan tierna Y si tenía hambre eras una cocinera experta Te tocó hacerla de todo De chofer de banco y hasta de mayordomo Oh madre, tú eres todo para mí Madre, tú eres mi principio y mi fin Yo, dos, cero, uno, siete Sector nueve Luz, QRP Neon, cien, veintiséis Luz, QRP ¡Gracias!